Y hace algunos momentos le estuvimos hablando de cómo han afectado las lluvias en distintos puntos del país, porque no es en todos los departamentos, pero sabemos que octubre es una época de transición de lluvia a frío, así que las autoridades hacen algunas recomendaciones y Rosemary Ávila ya nos tiene detalles. Buenos días, Rosemary. Así es, compañeros, buenos días, y efectivamente tenemos importante información en esta oportunidad relacionada al tema climatológico, y es por eso que hoy nos encontramos con César George, él es un experto. Don César, buenos días. Sí, muy buenos días, gusten saludables. Bueno, si bien las lluvias han disminuido en los últimos días, para esta semana esperamos lluvias importantes en el territorio nacional, preveemos que gradualmente las lluvias van a ir incrementando para alcanzar sus máximos de miércoles hacia el día sábado. Muy importante tomar en cuenta que este mes de octubre es un mes de transición de lo que es la época lluviosa a la época seca en algunas regiones del país, sin embargo, para esta semana mantenemos inestabilidad en la parte del Pacífico y Caribe y el paso de ondas del este que pueden favorecer con lluvias. Don César, ¿qué regiones del país podrían ser las más afectadas con estas lluvias? Esperamos que a partir del viernes las lluvias se generalicen en el territorio nacional, sin embargo, preveemos lluvias más intensas de regiones del sur al centro del país. ¿Este tipo de lluvias se esperan para el resto del mes tomando en cuenta que es de transición o qué es lo que se tiene previsto? Bueno, preveemos de que ya para la segunda quincena de octubre empezamos a tener la incursión o acercamiento de frentes fríos, los que en cierta forma favorecen a que la lluvia disminuya en regiones del sur y centro del país. Y finalmente, si podría comentar, ¿no se tiene previsto cuántos frentes fríos podrían registrarse en lo que queda de este año? Bueno, nosotros esperaríamos que para la época fría de noviembre a lo que es marzo, fácilmente podríamos estar esperando la incursión de 14 a 16 frentes fríos. Muchas gracias por toda la información, don César, son parte de los detalles para que usted lo tome en cuenta y también de esta manera, pues, tome sus medidas para evitar, pues, sufrir de alguna forma, en este caso, a causa de las precipitaciones que se estén registrando durante los próximos días en el territorio nacional. Así que es parte de la información que tengo con imágenes de William Álvarez, soy Rosmery Ávila y regreso a estudios. Así es, gracias, Rosmery, por todos estos detalles. Sabemos que varios guatemaltecos les encanta ya la época final de octubre, noviembre y diciembre por el frío, pero recuerden, continuarán las lluvias y sobre todo por el suroccidente del país donde se ha reportado constantemente inundaciones. Así que tómenlo en cuenta, recuerden que tienen que mantenerse informados de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que manifiesta tanto el incibume como con red. Así que, por favor, siempre esté pendiente de las noticias.